No se la pueden hacer. Le va a la leña. Le va a la leña. No, 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 no. Y al igual que te hace así, cariado. Si le das agua así... ¿Agua? Oime, ¿qué refrezo oime? No, no lo queremos, lo tengo. No, no, no. No, no, no. Por cierto me estoy engordando por el freno de la escuela. ¿Y para qué tomas feo un rostro? Sí, sí. Porque tengo que lo necesito encima, hija. ¿Y por qué lo que comes una manchera? No, no, no. ¿No me gusta? No, no, no. ¡No! Oiga, me dice que tengo un problema y estoy aumentando de peso porque estoy tomando refresco. Para que tomas refresco, comete una fruta. Es que tengo un problema con la fruta. Pero pensé que me decía algún problema de digestivo. Es que no me gusta. No, en serio. ¿Y el remate siembra un pato de papaya? Y le sale. No, no, yo tengo ese problema, en serio. Yo le he dicho a usted. No me gusta nada. Sí, ya, ya, ya. Imagínese, va. Le tiene vitaminas, minerales. Le tomaste algunas hormonas. Por cierto, es algo que debería hacer. ¿Será algo que acuerda? No porque me necesito mover. Ah, era de cesal, ¿no? Lo tiene en la cabeza, lo tiene. No lo necesitaba. No lo necesitaba. Imagínese. Y tiene otro. Dinero, solo son cinco por... Sí. Una cajita, una esquivita. ¿Y hacer desayuno, almuerzo y cena? ¿Cómo es la cosa? No, sí, sí. De veras, cocino ahí. Bueno, la verdad que... Mira, mira lo de que...